Diálogo de Paz Venezuela celebra los importantes avances que ha conseguido el país hermano Colombia en la consolidación de la paz, logrando concretar el cese al fuego bilateral entre la Agrupación Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de la Nación Neogranadina. El gobernador del estado bolivariano de Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, junto a la primera combatiente de esta entidad, Carola Martínez, desde la ciudad de Quito, Ecuador, participaron en el histórico momento para el mundo y especialmente para el hermano país, quienes firmaron el denominado Acuerdo de Quito, lo que estipula el alto al fuego por cuatro meses, acciones que permiten alcanzar nuevas metas en la construcción de la paz. Venezuela siempre ha estado muy activa, ha sido un factor primordial y muy importante en el proceso de paz colombiano. Sin la presencia de Venezuela no hubieran sido posibles los contactos iniciales y luego el desarrollo de estos procesos de paz. Con el ELN comenzamos también las fases secretas, duramos cuatro años. Esfuerzo que sin la presencia de Venezuela y la decisión de nuestros presidentes, decisiones muy valientes y muy arriesgadas que les tocó a nuestros presidentes, Nicolás Maduro en su momento ahora, y a Chávez también en su momento que le correspondió, Venezuela tuvo una participación decisiva en ese proceso de paz. Antes de conocerse estos anuncios, el almirante de la paz, Ramón Rodríguez Chacín, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba red Chacín, la revolución bolivariana siempre consecuente con el proceso de paz en Colombia. Por su parte, Carola Martínez, mujer creyente de los ideales de paz del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro, también escribió en la red social Twitter, en su cuenta, arroba UH Carola, la República Nuestra Bolivariana de Nacimiento y Defensora de la Paz, una vez más, acompaña a la hermana Colombia. Luego de haberse concretado estas negociaciones, se tiene previsto que dentro de las partes, establecerán los correspondientes protocolos para desarrollar a cabalidad este acuerdo. Asimismo, las diversas delegaciones agradecieron a países que apuestan a la paz en el hermano país, Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y en especial al pueblo de Ecuador, que también es garante de estos diálogos. Venezuela, tierra de libertadores y nación que lucha por la paz y la emancipación de los pueblos de América del Sur, tiene importantes roles y apoyo indispensable para que como región latinoamericana se garantice la verificación de los acuerdos y el velar por su cumplimiento. Cipsi Huarico, creando conciencia.